Cuando quiera me puede llamar. Bueno, y lo dejo porque se me acaban los minutos. Bueno, chao. Dora, ¿cómo está? Bien. Bien, señora. Un momentico, Dora, un momentico. Para usted soy Robertico. ¿Cómo le fue? Pues ahí, más o menos. Entonces vamos a trabajar juntos esta noche, ¿no? Eso parece. ¿Pero qué le pasa? ¿La veo como triste? ¿Por qué? No, no me pasa nada. Ay, mejor dicho, sí me pasa. Roberto, hoy es mi primer día de trabajo en esta casa. Y yo, no sé, me siento como... como rara. Y para colmo de males, todo me ha salido mal. Ay, Dora, no se preocupe. Mire, don Alejandro es una muy buena persona. Es que no es él quien me preocupa. ¿Las niñas? No, no se preocupe, Dora. Vea, las mayores son un poco rebeldes, a veces inquietas, pero no se deja provocar. ¿Y la niña Laura? No, la niña Laura es otra cosa, es una maravilla. De las tres es la que mejor me cae, ¿sabe? Sí, pero no se portó muy amable conmigo. ¿No? ¿Es tan raro? Sí, oiga. Sí. ¿Y la novia del doctor Juan? ¿Quiere que le diga una cosa, Dora? ¿Sabe para qué le pagan a uno en esta casa? Para no coger a patadas a personajes como ese. Feliz cumpleaños, Arturo. Doña Antonia no sabe cómo le agradezco su deferencia. ¿Cuántos es que cumple? ¿Cuarenta? No hay mucha gente que dice que la vida comienza a los cuarenta. Y en mi caso, parece que no tienen fin. No diga eso, usted está en la plenitud de la vida. Mire, Arturo, por un día no nos vamos a decir más mentiras. Por ser su cumpleaños, lo eximo de la obligación de ser salamero conmigo. Dora Antonia, yo sigo los dictados de mi corazón. ¿Cómo no voy a tener un cariño sincero por alguien que es tan especial conmigo? ¿Sabe una cosa? Desde que estoy en su empresa, usted ha sido la única que año tras año se acuerda de la fecha de mi cumpleaños. Bueno, pero es que usted es muy firme, muy leal. Solamente cumplo con mi deber. Además, es una de las pocas personas que cuentan con mi afecto. Injustamente, ¿no? Don Antonio, yo siempre he querido saber por qué usted es tan especial conmigo. ¿Qué le parece, Dios? ¿Ordenamos? Oye, ¿tú me quieres explicar un poquito tu comportamiento de hace un rato? Papi, esto es lo único que me queda de mi mamá y no quiero que nadie más lo vea. Lo estaba viendo yo, mi amor. Con esa señorita. Sí, pero ya te expliqué que yo quería que ella conociera a la familia, ¿no? ¿Para qué? ¿Si ella no es de la familia? No, pero va a trabajar aquí. Espera. ¿Aló? Sí, con él. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? No, no me dijo nada. Claro que sí, no hay problema. Y es cuando es hoy mismo. Por supuesto. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, chao. A mí no me importa pagar de más, pero cuando yo digo que me quiero tomar un whisky, es un whisky. No me enjurguen lleno de hielo y con poquito licor. Joder, llévese esa cosa. Sí, señora, ya se lo cambio. Ay, detesto a la gente tacaña. No me quiero meter. Y no quiero que se ofenda, pero ¿no cree que está tomando rápido? No, no me parece. Porque a mi edad los días pasan muy rápido y después no tengo tiempo de arrepentirme. Tiene toda la razón. ¿Y usted por qué no hace lo mismo? ¿No me dijo que tenía 40 años? Así es. Arturo, yo a usted lo conozco hace más o menos que 22 años. Sí, y jamás lo he visto con ninguna mujer. Quiero que me conteste con toda sinceridad y piense que yo no me asusto ni siquiera con los espantos. Arturo, ¿usted es gay? Por favor, ¿cómo se le ocurre? No, pero eso no tiene nada de raro hoy en día. Y además a mí me parece una opción muy respetable de mi humilde opinión. No, lo que pasa es que no he sido muy afortunado con las mujeres. ¿Pero con cuáles mujeres y no lo he visto con ninguna? Usted no ha pensado en formar un hogar. Eso es lo que más me gustaría, pero no he encontrado mi media naranja. Y yo creo que necesita una ayudita. No entiendo. A ver, ¿a usted qué le parece Patricia Correa? La señorita Patricia es una mujer bonita y elegante. Sí, perfectamente estúpida. El ideal para un hombre como usted. Doña Antónia, por favor. Bueno, no, un momentico, no se ofenda. Yo no quise decir que usted es estúpido. Digo que esa mujer sería una bendición para un hombre de su carácter. No creo que la señorita Patricia se fije en una persona como yo. Bueno, pero la peor diligencia es la que no se hace, mi hijo. ¿O no? Ahí viene mi whisky. A ver, témenlo así. Mucho mejor, gracias. Arturito, déjelo en mis manos. En menos de lo que usted piensa, estará subiendo al altar. Salud. ¿Por qué no me dijiste nada? No te dije qué. Esa era la mamá de María Durán. Tenías una fiesta de pijamas en su casa esta noche y no me dijiste nada. No quería ir. ¿Por qué no quieres ir? Mi amor, no te puedes pasar encerrada tanto tiempo. ¿Por qué no vas? ¿Por qué tú no me das permiso? Yo no te doy permiso. ¿De dónde sacaste que yo no te doy permiso? Claro que te doy permiso. Vas, estás con las niñas de tu edad, pasas rico un rato. ¿Para qué? ¿Para que se burlen de mí todo el tiempo? ¿Quién se va a burlar de ti? Nadie se va a burlar de ti. Y a la que se burle le doy un puño en la nariz. Mi amor, ¿de qué se van a burlar? Mírate, eres divina, eres la más inteligente del mundo. Bueno, del mundo no, del colegio. Papi, pero es que me toca ir a quedarme, a dormir a esa casa. Pues sí, te toca quedarte a dormir porque es una fiesta de pijamas, pero... Hagamos un contrato, los dos. Yo te llevo, vas. Y si te aburres, yo me quedo quieto en esta casa esperando. Voy y te recojo, no pasa nada, no tienes que quedarte a dormir. Bueno, está bien. Ya, voy a ir a cambiar. ¿Quién es? Hola. Hola. ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien. ¡Tarán! ¿Cómo me veo, ah? Bien. ¿Pero qué? ¿No ves nada nuevo? No, ¿por qué? Jime, llevo tres horas en la peluquería, ¿no se me nota? Ah, estás divina. Ay, gracias. Es que tengo la entrega de regalos de la hija de tu tía esta noche. Uy, qué emoción. Oye, ¿estás ocupada? Sí, estaba durmiendo. Ay, bueno, ya desperté. Necesito un favor. ¿Será que invito a Lejo esta noche? No sé, pregúntale. Ay, no veo. Ay, dile tú, ¿por qué no lo llamas tú? Llámale, por favor. Venga, venga. Hola. Qué pena, no se vea que estamos ocupadas. No, espera, 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 espera. Eh, chao, nos vemos. ¿En qué vamos? ¡Chao! ¿Qué tal? ¿Cómo te quedas? Uy, quedaste súper bonita. Gracias. ¿Y yo? ¿Qué tal estoy? Horrible. ¿Cata, en serio? ¿En serio? ¿Qué? ¿Qué no te gusta? Dime, a ver si me cambio, me cambio, me arreglo. Ya, es una broma, estás divina. Ay, me asustaste. Mi papá le va a dar un infarto cuando nos vea bajar esta noche. No. Yo sé a quién le va a dar un infarto esta noche. ¿A quién? Hablé con Mónica y adivina quién va a ir a la entrega de regalos. ¿Camilo? El mismo, el Camilo. No. ¿Cata, en serio? ¿En serio? ¿En serio? Entonces que Camilito se prepare porque esta noche no pasa. Mariana, acuérdese que tenemos vigilancia, ¿no? ¿Quién, Dora? Ah, ¿y usted cree que ella va a poder con nosotras? Por supuesto que no. ¿Y entonces? ¡No! ¿Ya se siente mejor? Sí, gracias. Pero todavía se ve un poco pálida. Ay, es que me ha tocado tan duro en estos días que yo no he podido descansar lo suficiente. Dora, si quiere puede acostarse en esa cama y cuando el patrón nos necesite yo la despierto. No, muchas gracias, pero yo no quiero que el jefe entre y me encuentre durmiendo el primer día de trabajo. No, qué pena. Tranquila, tranquila. Vea, entre el personal de servicio acostumbramos a no pisarnos la manguera, a colaborarnos entre sí. Ay, tan querido. Y yo quiero que sepa que conmigo pueden contar para lo que sea, ¿bueno? Claro, tan bien, claro que sí. Uy, creo que nos salió camellito. ¿Aló? Sí, señor, ya vamos para allá. El patrón nos espera. Vamos. Vamos. Ay. Ay, 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 se me enganchó esta... ¿Qué pasó? Se me enganchó esto en el pantalón, se me rompió. Ay, hombre. Ay, qué voy a hacer. Ay. No, de... Cosas que pasan somos dos. Señora, ¿no le parece que deberíamos irnos? No, ¿por qué? Porque llevamos cuatro horas aquí, ya son las seis y media. Estamos pagando, ¿sí o no? No, no, en eso sí tiene toda la razón. Claro que tengo toda la razón. Y así no la tuviera, usted me la tiene que dar por obligación. Por eso es que me encanta el poder. Salud. Salud. Oiga, ¿usted qué va a hacer esta noche? No, pues tenía que trabajar en la tarde, entonces supongo que voy a trabajar toda la noche. ¿Usted no hace nada diferente los fines de semana? Pues en general no tengo mucho que hacer, entonces si voy a la oficina me ocupo. Pero hombre, descanse, no todo en la vida es trabajo, trabajo, trabajo. Bueno, yo sé que no es el mejor momento, pero hablando de trabajo, estuve revisando los estados financieros y hay algo preocupante. ¿Qué tan preocupante? ¿Por qué no me acompaña a la oficina? Y miramos los dos los balances de prueba de los últimos meses. ¿Tan grave es? Mucho peor de lo que yo esperaba. Están muy bonitas. Bueno, ya que estamos todos, entonces les voy a explicar un poco. ¿A ustedes qué les pasa? No. ¿Tienen frío? Sí. No. Déjala que respiren, hombre. Sí, sí. ¿Qué? Reglas. Ah, las reglas de la fiesta de esta noche. Entonces, la cosa en la fiesta de esta noche va a ser así dos puntos. Roberto y Dora, especialmente Dora, van a estar ambos muy pendientes de ustedes y tienen toda mi autorización para que ellos decidan de acuerdo con su comportamiento cuando se acabe la fiesta. O sea que si nos comportamos igual de bien que siempre, ¿cierto Catalina? Podemos amanecer en la fiesta. Hasta mañana nos vemos, ahí de la mañana. No, es que... Ay, ¿tú dijiste? Gracias, sí, yo dije, ay, ya no puedo repetir. No, señora, aquí hay una... Aquí también... ¿Qué les pasa? Aquí también hay hora zanahoria. Y van a ser las tres de la mañana. Para salir de la fiesta, supongo. Para salir de la fiesta. Sí. Y venirse exacta y directamente para esta casa. Sin after party. Sin after party. Ya, ya, ya dijiste. Cositas de estas. Sí, sin after party. ¿Qué más? ¿Qué más reglas? Eh... Como un abriguito, ¿no? Sí. ¿Por qué? No sé, está... Ahí te da frío, estás con muchos vestiditos, están como muy ligeros, me parece. Y a mí me parecen divinos. Perdón. Oiga, ¿usted va a ir en esa facha a la fiesta? Sí, señorita, ¿por qué? No, no digo por qué, me imagino. Y supongo que usted va a estar con nosotros en la fiesta. Sí, exactamente. No, pero yo no sabía. Yo pensé que iba a estar afuera con los demás escoltos. Pero pues yo tampoco tengo ropa así de bonita y elegante. No, pero yo quiero que usted esté dentro de la fiesta. Dora, si no le molesta, yo le puedo prestar un vestido de los míos. Eso, vaya. Sí, ¿te parece? Venga. Venga, señorita. No, venga, tranquila. No hay problema. Ay, la pena. Vamos a recalcarte rápido. Bueno. Es claro, porque camina como coja. Esa se llama Dora y te voy a pedir que la trates con respeto y con consideración, ¿está bien? Sí, señor. Está bien. Roberto, usted ya sabe, tiene toda mi amor, ¿qué le pasa? No sé. ¿No? ¿Está bien? Se ha entendido todo, porque me parece que está mirando para otra parte. Ay, todos entendimos todo. Bueno, cuando usted decida y se dé cuenta de que todo está bien, entonces se acabó la fiesta. Sí, señor. Exagerado. Yo puedo decidir o Catarina puede decidir. No. Lista. Hola, chiquitica. Hola. ¿Lista? Bueno. Cuando se vayan tus hermanas, entonces nos vamos tú y yo. Bueno. Oye, ¿pero a dónde vas? A una fiesta de pijamas. Ay, qué rico, gorda. Te vas a pasar delicioso. No creo. Listo. Este nudito acá, el lacito y... Perfecto, ¿no? Yo creo que quedó perfecto. No, espere. Aquí este pedacito de acá. Y listo. ¿Cómo lo siente? ¿Bien? Perfecto. Bueno, listo. Entonces, hágame el favor y se sienta y miramos qué le hacemos en el pelo porque el suelto no. Siéntese, siéntese. A ver, ¿cómo? ¿Cómo que le das? Y lo tengo. Ya, se lo tengo. A ver. No, yo creo que como recogidito más bien, le podemos aquí no colir. ¿Jirafa y cepillo de dientes? Sí. ¿Pijama? Sí, pero saca. Ajá. ¿Qué es eso? Ay, Dios. Un chiste muy malo. Realmente malo de tu hermano mayor. Listo. Lista. Ah, ¿no soy toda una genio? Sí. Sí, no, no está mal. No, mal, no. Es que está... Roberto. ¿Cómo? Sí, no. Gracias. Se ve muy bien, Roberto. ¿Le parece, señor? Me parece, señor. Me parece, señorita. Ay, bueno, ¿será que nos movemos? Mientras. Más tarde salimos, más tarde llegamos. Seguro. Seguro de la mañana. Sí. Eh, bueno, ya saben, niñas, mis recomendaciones, ¿no? Listo. Ok. Bueno, váyanse. Bueno, no se preocupe, señor. Hasta luego. Ahora. Chao. Chao. Nos vemos a las seis. ¿Cómo no? Sí. Puedes cerrar la boca si quieres. Fíjame si no está mal. No, no, está mal. Está muy bien, pero mejor se va. Ven. Sí, señor. Permiso. Chao. Papi. Papi. Ah. ¿Vamos? ¿Vamos? Era de esperarse. ¿Y usted conocía esa situación? Sí, claro. Yo pedí esa plata prestada para sacar esto a flote. Eso es muy grave. Quiere decir que estamos en quiebra. Yo no pensé que mis amigos, los que me prestaron la plata, me fueran a cobrar tan rápido. Bueno, nos han dado quince días de plazo. Me han dado quince días de plazo porque yo soy la responsable de ese problema. ¿Y sus hijos no conocen esta situación? No. Y no tienen por qué conocerla. Señora, yo creo que es importante y urgente. Que lo sepan. Porque si no pagamos esa deuda, vamos a estar obligados a declararnos en quiebra. Y eso quiere decir que los que están interesados en comprar la revista desde siempre, pueden comprar esa deuda, lo que querría decir que estamos en sus manos. ¿Cómo le estará yendo a Dora? Bien, doña Matilde. Es Dora ya entró en las ligas mayores. Yo creo que es una obligación para su papá. Sí, pero no es que le toca pasar la noche en vela. ¿Y con ese frío? Ay, no se preocupe, doña Matilde. Que vea que cuando esos ricos hacen fiestas, eso tiran la casa por la ventana, regalan traguito aquí, que la comida ya es deliciosa. Sí, pero va a salir tardísimo. ¿Y cómo va a ser para mí? Bueno, por eso no se preocupe que fijo el chofer del patrón la trae. Si es que no la trae él mismo, ¿no? ¿Cómo así? ¿El patrón? No le haga caso. A ver, le va a hacer caso a Mari. Pero no la trajo el otro día. Cuéntame una cosa. ¿Dora tiene algo con ese señor? No, ay, ¿cómo se le ocurre, doña Matilde? ¿Qué tal? Pues eso sería como ganarse la lotería, ¿no? Porque ese hombre es rico, buen mozo, viudo, ¿no? Qué delicia. Me ya deje de decir tanta bobada, Mari. ¿Y quién es esa muchacha tan linda que yo no conocía? No, esa es Dora, la escolta que trabaja con los surdaneta. Pero el vestidito está como escotado, ¿no? Ay, pero está preciosa. Pues, mi hijita, podrá estar como quiera, pero a mí me parece que ella no debería estar aquí dentro. ¿Y tú, como dueña de la fiesta, deberías decirla? Ay, no, a mí me da pena. Yo no la conozco. Pues a mí no, mi hijita. ¿Cuál es el problema? Don Alejandro es viudo, Don Juan es solterito y a la orden. Ay, qué picha. ¿Por qué no deja de hablar tonterías, Mari? Doña Matilde, ¿y usted por qué no deja de oír a esta boba que no hace sino pensar en bobadas? Dora y yo tenemos los pies bien puestos sobre la tierra. Sí, pero es que a mí no me gustan las confiancitas esas entre Dora y los patrones. Uno tiene que saber su puesto en la vida y no meterse donde no le están llamando. A ver, pero ustedes no se acuerdan, muchachas, de ese príncipe de España que se casó y es que con una plebe de ella. Esos son cuentos de hadas, mi hijita. Y uno, uno tiene que buscarse a alguien de su propia clase social para casarse y no de otra. Yo sé cómo se los digo. ¿Ah, sí? ¿Y por qué, Doña Matilde? ¿Saben qué? Yo espero que Dora sea lo suficientemente inteligente para no estarse ilusionando con esos señores. Ay, Doña Matilde, yo creo que usted ya está hilando demasiado delgadito y se está exagerando tampoco. No, señoras. Es que el corazón tiene caminos misteriosos que lo llevan a lugares que no deben ser. ¿Saben qué, muchachas? Yo mejor me voy a dormir. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Doña Matilde, ¿pero por qué era que usted decía que el corazón... Usted sí es prudente, ¿no? Ahora la pobre señora se va a ir a dormir bien preocupada. A ver, Diana, no nos vamos a decir mentiras. Usted y yo sabemos que Dorita está bien ilusionada con Don Juan. ¿O no, o no? Ay, pues sí, yo estoy bien ilusionada con el Ramazzotti, pero eso no da para chisme. Señorita Mari, a ver, por eso yo prefiero un malo conocido que bueno por conocer, mi amor. Señora Patricia, buenas noches, ¿cómo está? Bien, Dora, ¿a usted cómo le ha ido? Bien, sí, señora. Ah, bueno, pero ese vestito está como descotado, ¿no? Lo que pasa es que me lo profesó la señorita Catalina. Ah, estoy seguro que a ella se le ve divino, pero a usted, no sé, no me convence. Ay, es que no tenía nada más que ponerme. Dora, ¿usted sí piensa que usted debería estar acá? Señora Patricia, lo que pasa es que don Alejandro me pidió el favor que no me despegara ni un solo minuto de sus hijas. Yo sé, pero es que usted aquí dentro de más escoltas yo no veo, mire. Invitado, invitado, la dueña de la fiesta. No, señora. Mire, Dora, ¿por qué no sale con los demás escoltas, se come un mojicón, se toma una agüita aromática, descansa un ratico y espera ya a las niñas? No, señora, don Alejandro me pidió... Mire, Dora, es que no le estoy pidiendo un favor, le estoy dando una orden. Señora Patricia, yo solo cumplo las órdenes de don Alejandro. ¿Usted quiere que llame a seguridad ahora? ¿Eso es lo que quiere? No, ¿verdad? Hola. ¿Cómo me veo? Bien, bien, se ve muy bien. Lo que pasa es que esos zapatos, no sé, como... Ay, 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 Catalina, no tenía más. No, sí me doy cuenta. Julián, espero que esté en sano juicio, ¿no? Sí. Sí, pero ya me estoy aburriendo, Catalina. No se va a aburrir, se lo prometo. Pero, por favor, no se vaya a drogar esta noche, ¿sí? Julián, no se ponga así, si quiere no hablamos de eso. Bueno, ¿y quién era la pelada esa que llegó con usted? Muy bonita. Dora, la escolta que nos puso mi papá para cuidarnos. Uy, pero yo ya quisiera una sí para mí. ¿Ah, sí? Sí. Si quiere, se la presento. ¿Sí? Sí, está allí. Bueno, estaba allí. Ay, más tardecito se la presento, tenemos toda la noche, ¿no? Bueno, pero usted también está muy bonita, Catalina. Gracias. No, es en serio. Está muy bonita. ¿Quiere que me enamore de usted? ¿Sí? Ay, ya, 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 no diga bobadas. Acompáñenme a saludar a todo el mundo. A ver, caminando, caminando. Uy, qué mujeres tan divinas las que ahí están ochacado, ¿yo? Uy, sí, hermano, por ejemplo, mire esa belleza de allá tan solita. Qué desperdicio. Esa belleza de allá solita es amiga mía, ¿sabes? Ay, sí, cómo no, ya voy, Toño. ¿A qué, no me creen? Dora. ¿Qué hubo, Roberto? ¿Qué hubo, Dora? Cuénteme. ¿Y eso qué hace por acá? Es que la señora Patricia me echó de la fiesta. ¿Y esa vaina por qué? Pues, porque según ella, este es un lugar muy exclusivo para gente bien y yo no soy gente bien. ¿Ah? ¿Qué tal? Ah, sí, qué tal eso, pues, es que no es lo que está diciendo. Acuérdese lo que le dijo don Alejandro, ¿no? ¿Pero qué hago, Roberto? Dígame qué hago. Yo prefiero esperar acá afuera antes de que esa señora me haga un escándalo, ¿no? ¿Pero qué, Roberto, presente, hermano? Porque qué... Hola, dale. Bueno, se da, ¿no? Sí, la que me queda brillante. Dora, miren, mis amigos y colegas. Juan Andrés, Felipe y Darío. Mucho gusto, señorita. Hola. Muy encantado. Hola. Un placer, hermosura. ¿Cómo están? Pues, no tan bien como usted, pero pues ahí vamos. Bueno, 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 señores, me hacen el favor, despejan el área, que aquí la señorita Dora y yo tenemos cosas importantes de qué hablar. Tranquilo, Roberto, a mí no me importa, ya que la noche va a ser más larga, pues, ¿qué? Hagamos visites, ¿sí o qué? Claro, bueno, sí. Nuestro cupo de crédito en los bancos está absolutamente copado. ¿Y a usted qué se le ocurre que podemos hacer? Pues, la única solución es capitalizar la empresa. Y hay mucha gente que ha estado siempre interesada en invertir en esta revista. Sí, nuestros enemigos, que quieren tener influencia sobre las decisiones editoriales. No todos. ¿Y usted puede conservar el control? Arturo, esta ha sido una empresa familiar durante 50 años. Por eso mismo me parece importante que le cuente a sus hijos la situación. Bueno, ¿y quiénes serían esos posibles inversionistas? Mañana mismo le tengo una lista con la naturaleza de sus ofertas. Yo, con tal de lograr que mis hijos no se enteren, soy capaz de explorar todas las posibilidades para solucionar este problema sin afectarlos. Como usted diga. Oiga, Arturo, ¿me lleva a la casa? Claro que sí. Voy al parqueadero por el carro y la recojo en frente del edificio. Hola, Laurita. Alejandro, ¿cómo vas? Bien. Preciosa. Te están esperando adentro las niñas. Vamos. Ve, ve, ve. Chao, papi. Chao, muñeca. Diviértete mucho. Bueno, hasta luego. ¿Y qué? ¿No sigues un ratico? ¿Yo? No, no, gracias, no. Tengo un compromiso. ¿Y quién es la afortunada? ¿A qué horas la recojo mañana? De nueve a diez de la mañana está perfecto. Ok, muchas gracias. Te la recomiendo. Como una princesa, por favor. Muchas gracias. Chao. Chao. ¿Aló? ¿Aló, Alejandro? Sí, señora. Aquí hubo con Patricia. Ah, hola. ¿Qué haces? Eh, nada. Acabo de dejar a Laura en una pijama. Pijama fiesta. Fiesta de pijamas. Oye, es que no sé si sea un poquito imprudente, pero pues, te llamé para ver si querías venir. ¿A dónde? A la fiesta de Camila. ¿Dónde están tus hijas? No, ¿qué hago yo en una entrega de regalos? No, no me han invitado. Ay, no seas bodito, te estoy invitando yo. No sé, deberías venir, es que estoy aburrida. No, eh, ¿y las niñas cómo están? Ah, no, bien. Eso sí han sido la sensación de la fiesta. Ay, deberías venir, vamos a pasar rico. No, 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 estoy, estoy un poquito cansado, no estoy de ánimo y no, no estoy vestido, de hecho. Ay, tus hijas se pondrían felices de verte acá. No, no creo. Además, acá están todos tus amigos, Alejo. No, pues, qué mami, era peor. Ah, no, nada. Ay, porfa, no seas malo, di que sí. Patricia, tendría que ir a mi casa a cambiarme dos horas. Ay, Alejo, tú sabes que yo te puedo esperar toda la noche. Además, a ti te hace bien salir, ver gente, pensar en otra cosa. Mejor dicho, no va a tomarlo como respuesta. No, Patricia, eh, mira, déjame, lo pienso un poquito y te llamo en un rato. Ay, Alejandro, ya, mira que tus hijas se sentirían súper respaldadas con tu presencia acá. Mejor dicho, si tú vienes, nos hará bien a todos. Patricia, te llamo en un rato, ¿está bien? Bueno, te espero. Un beso, chao. Tío. Olé. Ay, esas niñas urbanetas me tienen aterrada. ¿Por qué? No, es que francamente me parecen esas muchachitas muy provocadoras. Mira, hasta el viejo verde mi marido les está coqueteando. Ay, pero esas chinitas siempre han sido así. Lo que yo siempre digo, les faltó rejo, mi hijita. ¿Y qué piensan Alejandro y sus hijitas? Ay, no sé, pues el pobre hace lo que puede, pero es que esas niñitas son incontrolables. Allá lo que les falta es una mamá. Ay, ¿una mamá? Una madrastra, querrás decir. Que si siguen así, ay, no se te diga raro que uno de estos meses resulten embarazadas. ¿Como tu hija? Eso fue un accidente. Bueno, es un accidente que la verdad yo quiero evitar. Ay, no. Ay, no me digas que tú y Alejandro están. Ay, no te lo puedo creer, ¿en serio? Ay, no sé, ahorita todo intenso. Me ha llamado como cinco veces al celular. Que con quién estoy, que si vine, que si hay tipos, que si estoy linda. Ay, no sé, me da un pesar. Yo traté como de zafarme, pero al final me tocó decirle que sí quería venir. Espero que no te importe. Ay, no, de ninguna manera. Tú sabes que Alejandro es un encanto. Bien. Bueno, oye, y eso sí es noticia primicia para mí, ¿no? Ya sé cuántos están andando juntos, ¿ah? Bueno, no, pues oficial, oficial. Hace poquito. Ay, pero yo estoy feliz. Ay, no, pues yo brindo por eso. No, me alegro mucho por ti. Ay, gracias. Sí, pues yo estoy súper contenta. Qué pena llamarlo tan tarde, doctor, pero es importante la que pone la firma hasta que cae. La revista se quiebra si no hay inversionistas. Seguro, una cosa, mi parte en este negocio tiene que estar garantizada. Muy sencillo, lo que yo pueda ganar es muy poquito con lo que usted pueda perder. Que esté bien. No, señor, ya comenzaron a sentir la presión. ¿Existe la posibilidad de comprar acciones en la empresa? Obvio, obvio. Lo que ustedes no quieren que se publique, pues no se publica. Sí, claro, segurísimo. Eso depende de lo que ustedes estén dispuestos a invertir por el silencio que tanto les interesa. A ver, estamos hablando de... Sí, sí, me parece una cifra interesante, pero no es suficiente. Piénselo, de verdad, piénselo. Es mucho más de lo que ustedes se pueden honrar de lo que van a perder. Correcto, yo espero, hable con sus socios y después me llaman. Muy bien, lo mismo le deseo, que pase una feliz noche. Lo que no me puedo explicar es ¿qué hace una mujer tan bonita como usted metida en un trabajo tan peligroso como este? ¿Usted por qué cree, hombre? Pues por pura necesidad. ¿O es que usted piensa que hay alguien que le guste pasar las noches en vela exponiendo su vida así solo por gusto, no? Pero es que... Pero es que con la pinta tan linda que usted tiene, mi amor, podría estar haciendo cualquier otra cosa. ¿Porque me está ofreciendo trabajo o qué? ¿Qué más quisiera yo, ah? ¿Qué más quisiera yo, mamita? Oiga, muchachos, ¿usted no se ha puesto a pensar que mientras están aquí perdiendo el tiempo conmigo podría estar pasando algo grave allá dentro de la fiesta? No, para nada. Ahora tiene toda la razón. Bueno, a trabajar, muchachos. Vamos a trabajar. Salte aquí, papi. No, no, no. Ningún sal, pobre. Vamos a trabajar. Muchachos, muchachos. Muy queridos, muy formales. Pero yo creo que lo mejor es que estén pendientes de su gente. También creo lo mismo. Así que, bueno, bueno, señores. Vamos a trabajar. Muy buenas noches, los caballeros. ¿Se le puede preguntar a la señorita Lara qué hace por estos lares? Pues trabajando, don Obdulio. Ah, caramba. Entonces, ahí sí teníamos una novedad. Porque usted está infringiendo la norma número 14 del reglamento en la que se le prohíbe rotundamente distraerse en el ejercicio de sus funciones en asuntos no relacionados con su deber. Oiga, don Obdulio, usted no se aburre de amargarle la vida a la gente. No, señora. Disculpen. Señorita Dora, ¿alguna novedad? No, señor, todo bajo control. ¿Será que la señorita Dora Lara me permite dos palabras? Si no queda más remedio. Y si los caballeros quieren seguir calentando Valdosa bien, puedan, síganla. Muchas gracias. Te da la boca. Camilo, pensé que no iba a venir. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Tu papá está aquí? No, ¿y eso por qué anda tan perdido? Ya ni llama, no va a la casa. Ay, Mariana, ¿tú qué crees? ¿Que después de lo que pasó en la casa yo iba a volver así nomás? Ay, Camilo, no sea ridículo. Nadie se acuerda de eso. Pues yo sí. Bueno, usted se lo pierde, chao. Oye, Mariana. Está muy bonita. Yo sé, gracias. Ey. Ay, ¿qué? No estoy dando nada de tomar aquí. Ay, sí, un cóctel. Delicioso. Por allí están los meseros. ¿Nos tomamos un trago? Me parece rico. Ay, a mí en cambio no me parece tan buena idea. Ay, perdón, Patricia, ¿de qué está hablando? Nena, tú sabes que a tu papá no le gusta que tomes trago. Pati, pati, de verdad, gracias por los consejos, pero yo me preocupo de mis cosas, ¿bueno? Y créame que si la llego a necesitar, yo la llamo, ¿vale? Camilo, vamos. Pero Mariana. Si su función en este evento era el de escoltar a las hijas de don Alejandro, no entiendo qué estaba haciendo allá pelándole los dientes a esa partida de guaches, cuando el personal que está bajo su vigilancia se encuentra en estos momentos desprotegido. Don Odulio, ¿pero por qué no me quiere entender que la señora esa me echó de la fiesta? Me imagino que fue por otra de sus imprudencias. Pues no, señor, se equivoca. A la señora Patricia no le gustó la forma como estoy vestida. Pues a mí tampoco, a mí tampoco de verdad. Porque ese tricito de tela que lleva por vestido no me parece el más indicado para el desempeño de sus funciones. ¿Y qué quiere si no tengo más? Si la señorita Catalina me lo prestó, ¿qué hago? Bueno, yo no me quiero enredar con la tela de su vestido porque ahí sí que la tatua menos. Pero en lo que no hay enredo es que su lugar está allá adentro, en esa fiesta, cuidando al personal que está bajo su vigilancia. Entonces, ¿qué quiere, don Odulio? ¿Que entre allí y me ponga a pelear con esa señora? ¿Eso es lo que quiere? De ninguna manera, Dora, de ninguna manera. Más faltaba. Pero como jefe inmediato le ordeno que ingrese inmediatamente a las instalaciones de ese club y cumpla con su deber. Pero eso sí, con la mayor discreción, con la mayor discreción, usted debe pasar a ser invisible para las eminentes personas que se encuentran allá adentro sin dejar de vigilar un solo momento a la señorita Zurdaneta. Pues está bien, si eso es lo que quiere, lo voy a hacer. Pero se lo advierto, se va a armar un problema. No se preocupe por eso, Dora, que nosotros aquí estamos para ofrecerle el apoyo que quiera. ¿Halo? Sí, me estoy arreglando, estoy vistiendo, estoy perfumando. Ya voy para allá. Bueno, Alejo, pero apúrate que te estoy esperando. Lalo. Dora. ¿Usted es que no entendió lo que le dije hace un rato o qué? Mire, señora Patricia, mi supervisor me exigió que estuviera aquí dentro cuidando de la señorita Zurdaneta. Pero es que a mí no me parece necesario que esté aquí dentro. Pues es que yo tengo que cumplir con mi deber, gústele o no le guste a usted. Oiga, no sea igualada, no me conteste así, Dora. Mire, señora Patricia, hágame el favor y me respeta. Primero que todo, señorita. Y segundo que todo, si me sale. Dora, ¿qué está pasando? Que la señora Patricia no está de acuerdo con que yo esté aquí. Patricia, busque algo que hacer, consígase un novio, pero no se meta con Dora. Ella vino con Catalina y conmigo y aquí se queda hasta que quiera y que crea conveniente. Ay, Mariana, simplemente no me parece que tenga que estar aquí dentro. A mí sí, ella nos está cuidando, ¿no sabía? Ay, bueno, Mari, pues eso es lo que tú quieres. Ay, gracias. No, con mucho gusto, Dora. Es que no me la soporto. Señorita Mariana. ¿Qué? Qué pena con usted, pero déjate de no tomar mucho, que yo sé que a su papá no le va a gustar. Dora, yo le ayudo a usted y usted me ayuda a mí, así que mejor no me diga nada porque vamos a tener problemas, ¿bueno? Como usted diga, señorita Mariana, pero por favor, controlese un poquito y ayúdeme, y ayúdeme a hacer bien mi trabajo, ¿bueno? Es que no va a pasar nada. Bueno, ¿ha visto a su hermana? No, no, no la he visto. Bueno, voy a buscarla. Con permiso. Bueno. ¿Y esa belleza quién es? Usted también. ¿Qué? Sí, pero ¿para dónde vamos? Hacer una vuelta y no nos demoramos. Pues sí, pero ¿para dónde, Julián? ¿Me va a acompañar o no? Sí, sí, pero usted no puede manejar en ese estado. Entonces maneje usted. Ay, ¿qué vamos a hacer? Venga conmigo y le cuente en el camino. Sabe que yo me voy solo. Ay, espérese. Yo lo acompaño, sí, pero yo manejo. Ay, espérese. ¿Por qué estás aquí solita? No sé. Las niñas están escondidas. ¿Están jugando? No, no quieren estar conmigo. Yo sé cuál es el juego que ellas están haciendo. Y me sé todos los escondites de esta casa. Ven y vamos a ganarles. Rápido. Vamos. Vamos a hacer las primeras. Bueno, niñas. Esta pijamada se hizo para divertirse. ¿Por qué no quiere jugar con Laurita? Mamá, pero ella no quiere jugar con nadie. Sí, Mónica. Bueno, como ustedes sí quieren jugar, se me comportan como las princesas que son, ¿ok? Está bien. ¿Qué quieres hacer? Lo que ustedes quieren hacer. Bueno, yo les voy a traer unos brownies, pero juiciosas. Sí, señora. ¿Por qué será tan amargada esa niña y fuera de todo? Sapa, qué pereza de niña. ¿Para qué? Simplemente, pues, otros piensen por usted. Si usted es una simple ovejita, si se deja manipular... ¡Roberto! ¡Roberto! ¿Lo hizo la señorita Catalina? No. No está adentro. Bueno, hace rato salió un carro, pero no me fijé quién iba adentro. Ay, Roberto, no se fijó. Ese es el carro del muchachito y que se la pasa derogado. ¿Estás seguro? Sí, claro. Yo no hice arremes en las fiestas de los muchachos. Ay, camine, Roberto. Camine a ver, te lo alcanzamos. ¿Qué reportería? ¿Qué reportería? No, lo que me faltaba. Me parece el colmo que mi marido esté preguntando por la muchachita esa. Ay, pero yo te lo advertí, no quisiste socarla. Lo peor de todo es que yo traté y Mariana me se autorizó enfrente a ella. ¿Puedes creerlo? Uy, no entiendo cómo te las aguantas. Hasta que llegue Alejandro. Y si las pone en su sitio. Te voy a poner histérico cuando vea que Mariana está tomando trago. Pues ojalá, mi hijita, porque con el comportamiento que han hecho estas muchachitas lo único que han hecho es formar un escándalo. A ver, Catalina, ¿entonces para qué me acompaño? Espéreme, espéreme. Yo cojo un taxi, váyase, váyase. Pues no me voy a ir y no lo voy a dejar solo. ¿Será que me puede esperar, Julián, por favor, de verdad, por lo que más quieras? Miren, nos podemos ir perfectamente para la casa, no hay ningún problema. Yo no le digo a mi mamá. Lo de siempre. Ay, ¿cómo que lo de siempre? No le van a vender nada. Muchísimas gracias. Oiga, no, 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 no. ¿Y estos qué? Van a comprar droga y ahí viene la policía. ¡No! ¡Vámonos, Roberto! ¡Quietos todos! ¡Esto es una requisa! ¡No, pues, Suárez, requíselo! ¿A quién no me se iba? ¿Qué pensabas? ¿Que se iba a ir o qué, ah? ¿Para dónde? Si no estoy haciendo nada. ¿Quiénes son los demás, ah? No sé. ¿A dónde se fueron? No estoy haciendo absolutamente nada. 5-4, sentada, 5-4. Tranquilo, no pasa nada. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? No es nada. No, 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 no.